Erick, Peter y Jan son tres cretinos Que juegan sin cesar con mi paciencia Adorables los tres, mis tres sobrinos Graciosos chantajistas con licencia Erick, Peter y Jan son tres abuesos Que siempre van detrás de algún espía Bulliciosos, alegres y traviesos En su mundo sutil de fantasía Erick, Peter y Jan son millonarios Y llevan su tesoro en el bolsillo Lagartijas de todos los tamaños Y ranas y canitas, paporrillos Hay que ver cómo escuchan enseguida Un tilín familiar y callejero Entonces se produce la estampida Los tres se van detrás del heladero Erick, Peter y Jan en cuanto llego Entre los tres desarman mi equipaje Ellos saben que hay cosas para ellos Se mueren por saber lo que les traje Erick, Peter y Jan son de esos críos Que nadie los retiene en una silla Que se bañan desnudos en el río Que siempre se lastiman las rodillas Erick, Peter y Jan son tres razones Para recuperar el buen sentido No tenemos derecho los mayores A dejarles un mundo destruido Así todos los hombres del planeta Cerráramos la puerta al egoísmo Erick, Peter y Jan en bicicleta Jugarían muy lejos del abismo Erick, Peter y Jan, mis tres sobrinos No importa que me gasten la paciencia Porque son adorables los cretinos Graciosos chantajistas con licencia No importa que me hay una enfermedad No importa que me interesa Porque son adorables los cretinos Que son adorables los cretinos No importa que me sentís en la casa